En el mes de septiembre del año de 1920, víspera ya de los 50 años, se establece aquí, en la ciudad de Ceuta, el cuartel general del tercio de extranjeros. En la posición A, en lo alto de un picacho batido por todos los vientos, se albergaron los primeros legionarios. Y en la posición A, sigue teniendo asiento la legión, la más alta y heroica hermandad militar de nuestro tiempo. En la legión, todos caben y están todas las ciencias y todas las artes. Nobles y plebeyos, pintores, escultores, toreros, clowns de circo y sepultureros, vagos de oficio y el que tiene cuatro, cocineros y poetas, químicos y periodistas, ingenieros. Todo cuanto exige la industria humana, actitudes y merecimientos en todo lo que dispuso Dios que hubiese en la tierra. La legión española fue en principio el sueño de un hombre. Una idea obsesionante, hermosa, desinteresada y romántica. Una idea nacida en la mente de un soldado español en las lejanas y entrañables tierras de las islas filipinas. La legión española fue en principio el sueño de un hombre. La legión española fue en principio el sueño de un hombre. La legión española fue en principio el sueño de un hombre. La legión española fue en principio el sueño de un hombre.